Desgraciadamente, en este país, todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista. Y no recorro hacerlo así, no es solo cobarde, sino que es un absoluto desprecio por las víctimas hacia la sociedad española, a la sociedad vasca. Y desde luego demuestra también un negacionismo incompatible, absolutamente incompatible, con la propia historia de nuestro país y con la democracia que fue quien derrotó al terrorismo de ETA.